Bienvenidos a un episodio más aquí en su canal de YouTube. Mi nombre es Rafael Ángeles y el tema del cual les quiero hablar hoy corresponde al área del Derecho, para los estudiosos y los gustosos del Derecho y además un tema en general que nos corresponde como sociedad atender e investigar. Tengo el placer de tener dos grandes invitados. Uno de ellos, tuve el placer de tomar clase con él, así que esto será más una suerte de charla amistosa donde podremos hablar de un tema bastante interesante. El asunto aquí, para que vayamos entrando en materia, ya lo platicaba ayer precisamente con el profesor, tiene que ver con que sale una nota del periódico El País, aunque sale también en distintos medios, donde los 32 gobernadores y gobernadoras de México, pues digamos de manera uniforme, presentan una postura frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, bueno, digamos que es la punta del iceberg que ustedes pueden consultar y que trae tras de sí un trabajo que es el sobre el que hoy platicaremos y una lucha y una postura frente a este elemento, la prisión preventiva oficiosa. Entonces, para hablar de este tema, nos acompañan el profesor Antonio Salcedo, a quien, como le dije, le doy la bienvenida y también le agradezco que me haya dado clase, que podamos haber platicado. Y la profesora Sandra Salcedo, también acá de nuestra casa de estudios. Entonces, para abrir tema, para comenzar, como les dije, está esta nota, pero en realidad hay un trabajo detrás y hay un fondo detrás. Cuéntenos un poquito, acérquenos un poquito a este tema para quien quisiera saber un poco más al respecto. Adelante. Bien, buenas tardes. Agradezco una vez más el apoyo de Rafael Ángeles, de la compañera Claudia. Hoy estamos aquí comentando la prisión preventiva oficiosa. Es un tema que es del que se habla en el país. Es una división, los estados del norte acatan la sentencia Sompáxtile-Tepile, que prohíbe la prisión preventiva oficiosa, y los estados del sur se niegan a acatarla. Hoy la corte va a hablar sobre cómo habrá de implementarse esa sentencia. Y la CONAVO, el Gabinete de Seguridad, el Partido Político Reconstrucción, Movimiento para la Reconstrucción Nacional, están presionando a la corte mexicana para que no solamente diga cómo se va a cumplir la sentencia, sino que revoque la sentencia a la Corte Interamericana. Como bien decías, tenemos 40 años trabajando contra la prisión preventiva. La prisión preventiva es la negación de todos los derechos humanos, porque desaparece al juez, porque desaparece al debido proceso, porque atenta contra la libertad y contra la presunción de inocencia. Entonces, es un tema, no un partido político contra otro, sino es el absolutismo, el totalitarismo, si nos vamos más lejos, la dictadura contra los derechos humanos. Hay elementos que el Grupo de Trabajo de Defensa de la Autonomía de Juezas y Magistrados y Abogados dio cuenta a la Asamblea General de la ONU, porque se quita la presencia al juez. Antes se hablaba que le restaba autonomía y que le restaba independencia, hoy los estudios han demostrado que borra al juez. Entonces, hemos estado trabajando, hay una sentencia que la maestra Sandra consiguió en la Corte Interamericana y quisiera que nos dijera un poco cuál fue su intervención y en qué consiste la prisión preventiva oficiosa. Exactamente, eso iba a preguntarle. Profesora, bienvenida, qué placer que pueda estar acá con nosotros. Partamos por eso, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué, si está, digamos, dentro de… es un concepto que podemos estudiar y que podemos comprender dentro del derecho, pareciera contrario, como lo mencionó el profesor, a los derechos humanos? Comencemos por eso, digamos, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, es importante marcar que la prisión preventiva oficiosa con la que estamos trabajando actualmente o conviviendo en nuestro país, es aquella que se ordena de forma automática por el Poder Legislativo con un catálogo de delitos, un catálogo de delitos que se ha ido ampliando en el presente sexenio, empezó desde 2008, con una reforma cuando estaba Calderón, pero ahora con el presidente López Obrador se ha incrementado de forma alarmante y todavía en este momento, a pesar de lo que vamos a comentar, que está sucediendo desde el ámbito internacional o que sucede acá, se siguen presentando propuestas para cambios legislativos, donde se incrementa todavía más el listado de delitos. Toda forma de prisión preventiva que pueda ser llamada o catalogada como oficiosa, automática o forzosa, está prohibida por el derecho internacional, se considera una violación a los derechos humanos de las personas y tenemos nosotros como base la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque también tenemos la protección en otros tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también desde observaciones generales, información de las relatorías que son procedimientos especiales no convencionales del Sistema de Naciones Unidas, en fin, hay mucho que se está trabajando desde el derecho internacional y en el tema de prisión preventiva es no podemos nosotros estar recibiendo una prisión preventiva, o sea, antes de que se determine nuestra responsabilidad en la comisión de un delito, donde se debe presumir nuestra inocencia y tratarnos como tales. No se puede estar ordenando una prisión así, una medida tan restrictiva del derecho a la libertad, que pone en riesgo nuestra integridad, etcétera, sin que la haya ordenado una jueza o juez y que se determine en situaciones excepcionales, no como lo que vivimos en nuestro país, que es la regla general, afrontar la prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva, que esto es importante para retomar también lo actual de la desinformación que hay por parte del Gabinete de Seguridad, por parte de quienes están pidiéndole a la Suprema Corte que incumpla con la sentencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en el caso Sompáxtle-Tecpile y en el caso García, de los señores García y Reyes Alpiza, en el otro de los hermanos Sompáxtle y del señor Gustavo Robles. Pero en estas dos sentencias, y la primera que tuvimos, que fue la del caso Sompáxtle, después se reiteran precedentes en la de García, nos dicen, no debe existir estas formas de prisión preventiva en México. No es que no puede existir la prisión preventiva, porque esa es parte de la desinformación actual cuando sale la secretaria de Gobernación a decirnos, vamos a tener que dejar en libertad a todas las personas delincuentes. En primera, las personas hasta que tengan sentencia se den presumir inocentes. Dos, sí puedes ordenar la prisión preventiva, pero debe haber ciertas condiciones para que no sea arbitraria, para que no se utilice como un mecanismo de represión hacia las personas. Entonces, tendríamos nosotros que estar viendo qué se determina, por qué se está poniendo en riesgo a las víctimas, se pone en riesgo el procedimiento, la investigación, hay riesgo de fuga, pero está muy limitado, pero sí se puede llevar a cabo. Entonces, en ningún caso nosotros vamos a ver que se abran de par a par las prisiones para las personas que están en prisión preventiva. Pero sí fue muy clara la Corte y eso creo que al Estado mexicano le está costando mucho trabajo asimilarlo, que nos dijo, toda tu prisión preventiva, toda tu prisión preventiva es inconvencional. O sea, tú tienes que adecuar toda tu prisión preventiva a los estándares internacionales, a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la prisión preventiva la pueden utilizar los Estados. Lo que piden, a lo que se comprometieron, ni siquiera es que nos lo estén solicitando, sino que el Estado mexicano dijo, yo estoy muy de acuerdo, ratifico esa convención, ratifico el Pacto Internacional, supuestamente estoy comprometido con cumplir y garantizar los derechos humanos, pueden tener prisión preventiva, sí lo pueden hacer, pero cumpliendo ciertos requisitos que justifiquen una medida tan restrictiva donde las personas, cualquiera, podemos nosotros llegar a enfrentar una acusación de que somos responsables de algo, presuntas personas responsables, y entonces queremos garantizar una buena investigación, un buen procedimiento, pero no vas a afectar los derechos de las personas antes de que tengas una sentencia, y cuando te veas en la necesidad es porque realmente se justifique y solamente lo podrá determinar una jueza o juez, el Poder Judicial, y entonces cuando se hacen los listados, los catálogos de delitos, y dicen, todo esto va a meritar prisión preventiva, automática, forzosa, o como lo conocemos acá, oficiosa, es decir, nos marcan unos delitos por los que sin importar las condiciones de la persona, las condiciones del caso, siempre se va a orden a la prisión preventiva. Entonces, eso es lo que el derecho internacional y la Corte Interamericana, por eso condenó a México, además del tema de arraigo y otras violaciones, en el caso, por ejemplo, de los señores Son Paxley y del señor Gustavo Robles, porque nos dice, todo esto estás haciendo mal, todo esto es violatorio de derechos humanos, el Estado mexicano con su representación intentó defenderlo allá, presentó sus pruebas, alegó, pero la Corte no tuvo duda en que la prisión preventiva que está operando en México es violatoria de derechos humanos y ahora, no solamente, digamos, algo que es vergonzoso, que es alarmante, escandaloso, el Gabinete de Seguridad manda la carta, el Partido Morena, la CONAGO, o sea, las personas que están a cargo de los gobiernos en los estados y ese es un llamado al incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, es claro, es también entenderlo como un llamado a mantener un incumplimiento de las obligaciones que ya no estaba logrando llevar a cabo el Estado, o sea, porque la Corte le dijo, estás incumpliendo, entonces, si ahorita llaman al incumplimiento, no solamente es la sentencia, sino es mantener el incumplimiento, por lo tanto, llaman a continuar violando los derechos humanos de las personas, que no podría ser, o sea, es gravísimo, que intenten decirnos con desinformación, falta de precisión, que son mentiras realmente, pero además, pareciera, o sea, uno podría pensar, no están entendiendo, no, claro que entienden, por supuesto que entienden, son personas preparadas y debieran serlo por los cargos que tienen, saben el impacto que está teniendo en las miles de personas que se encuentran privadas y además saben que puede ser como se ha utilizado en otros gobiernos de dictadura, en otros momentos donde ha habido tiranía, que nosotros podemos estar viendo algunos de esos elementos acá en nuestro país desde hace algunos años, que no es posible meterlo nada más a un tema de interpretación o intentar hacer esa defensa presionando y yendo en contra de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí es quizá importante que antes de que venga la nueva discusión en junio para resolver lo que el doctor Salcedo puede ampliar sobre las discusiones de los plenos, etcétera, la participación social, o sea, la universidad que tuvo participación ante la Corte Interamericana, yo como egresada con mi colega Carlos Karim en el litigio, en la representación de las víctimas en este caso, que también estaba la red solidaria de cada contra la impunidad, que la UAM presentó en la micuscuri ante la Corte y ahora sigue, porque ya tenemos la sentencia, pero obviamente hay muchos intereses en el tema de la prisión preventiva, o sea, no es solamente que quieran meter a la cárcel a la gente que esté en protesta, a la gente que está defendiendo derechos humanos, gente que defiende los derechos ambientales y entonces tomas una carretera, etcétera, sino que también es un tema de hacia dónde puedo ir y tendríamos que preocuparnos todo el tiempo, pero además hay coyunturas como las electorales, en donde voy a tratar de limitar todas aquellas voces que se oponen, quizá a un régimen que en este momento tenga el poder. Entonces, resumiendo, antes de continuar con esto, pues nos encontramos con que la prisión preventiva es señalada como en contra de los derechos humanos, hay una resolución de carácter internacional que obliga al Estado mexicano a modificar, ahora ahondaremos un poco, se divide un poco entre el norte y el sur, empiezan a acatar o no acatar y en ese sentido también identificamos que la prisión preventiva es si yo cometo un delito, ya está automatizado ciertos delitos que aplica la prisión preventiva aun cuando debería ser al revés, es decir, se determina el caso, se determina la peligrosidad y es entonces ahí donde existe, digamos, el problema de la prisión preventiva. Retomando la plática, profesor, nos platicaban en dos cosas y quisiera que abordáramos ese tema. Existe una sentencia de carácter internacional, número uno, que obliga al Estado mexicano a modificar en ese sentido cómo se aplica la prisión preventiva, pero ya tiene un rato de esto, ya pasó un plazo determinado también para que se tomaran esas decisiones y el momento en el cual nos encontramos ahora, mencionaban, me gustaría que ahondáramos en eso, existe o existirá una discusión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional respecto. ¿Podría platicarnos en qué consiste esa discusión, qué podrían resolver y qué implicaciones podría tener esto basados en la sentencia de carácter internacional? Claro, claro, ya como dices hay una resolución, la intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se pronunció como dices, como la maestra precisó, ya hubo un proceso y la resolución son jueces y juezas muy serios, gente muy competente, son los mejores jueces de América Latina y por eso integran este Tribunal Interamericano y ya resolvieron que la prisión preventiva oficiosa ofende los derechos humanos y mandan una resolución a cumplimentarse. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar allá, de ofrecer pruebas, de discutir, ya la sentencia quedó como está, es cosa juzgada. Ahora manda a que se cumplimente, la Corte va a explicar cómo será la mejor forma de que se cumpla, pero la Corte mexicana no puede cambiar, lo que le está pidiendo la Conago y el Gabinete de Seguridad y el Partido Político Morena de que revoque y que ordene que se incurra en desacato, eso es, como dice la maestra, es una desobediencia al derecho internacional. Nosotros tenemos firmados varios convenios y esos convenios, mientras no los denunciemos, mientras no nos salgamos de la convención, estamos obligados a ellos. Tenemos una convención de Viena que dice no se pueden invocar disposiciones del derecho interno para incumplir obligaciones internacionales y entonces la Conago y Morena y el Gabinete de Seguridad invocan la ley de amparo, invocan la jurisprudencia mexicana, o sea, incurren en el presupuesto que está prohibido. Además va más enfocado a un mensaje político, como nos menciona, porque entonces la Suprema Corte solamente estaría discutiendo las formas y lo que están diciendo estas instancias es más bien que la Suprema Corte resuelva si se sigue aplicando la prisión preventiva oficiosa cuando ese ya no es el tema. Esa es la pretensión de estos grupos políticos. Nuestra experiencia nos permite vislumbrar un futuro probable y a la Corte le retiran presupuesto, a la Corte le meten tres ministras que está discutido si tenían las capacidades y las credenciales para ocupar los cargos, entonces la quieren desaparecer a la Corte. Como decía la maestra Sandra, en septiembre de 2023 medio país por resolución del Poder Judicial mexicano decidió cumplir, acatar la sentencia de la Corte Interamericana y en enero de 2024 los 14 estados que faltaban deciden no cumplir. Del sur, me decía. Del sur, de Puebla para abajo, es de Cholula hacia Chiapas, hacia Quintana Roo, deciden no cumplir. Luego el presidente presenta una iniciativa donde aumenta la presión preventiva. Entonces, esto es un concierto del estado, es un concierto del gobierno en funciones. La Conago había mantenido una independencia y cierta posición de cumplimiento, pero los 18 estados que la jurisprudencia de septiembre obliga a cumplir la sentencia, los gobernadores salen de esos 18 estados, más los otros 14, hacen los 32, a decir que se incumpla la sentencia. Entonces, Rafael, en esto es lo que nosotros podemos vislumbrar es que la corte va a ceder. Nuestra corte con los ministros que son dóciles al gobierno y los otros ministros que no soportan la presión de que les quiten su trabajo, que los descalifiquen cada mañanera, que esté el gabinete, secretaría de defensa, secretaría de marina, secretaría de seguridad, todos en contra de ellos. Humanamente, decía yo, necesitamos a Mahatma Gandhi, necesitamos a Martin Luther King, necesitamos a Jipatía de Alejandría, necesitamos a Madame Curie para que tener esperanzas de que la corte resuelva en justicia. Lo que sabemos es que la corte mexicana va a desnaturalizar el proyecto. Nosotros presentamos un amicus curie el día 2 de mayo diciéndole a la corte que no se diera a presiones económicas, que no se diera a presiones políticas y que no puede hacer más que lo que el derecho le autoriza, que es reconocer la vigencia y la validez de la corte interamericana, como lo ha dicho en miles de jurisprudencias y ordenar como, más bien señalar cuáles serían los parámetros de cumplimiento, pero no revocar una sentencia. Eso nos llevaría a otro campo, ese campo es un delito de lesa humanidad. Cuando hay un concierto generalizado, sistemático de un gobierno de incumplir obligaciones internacionales y esas obligaciones generan prisión preventiva o prisión punitiva, generan prisión, se incurre en un delito de lesa humanidad y le da competencia a la Corte Penal Internacional. Los 32 gobernadores que firmaron ese amicus curia, el presidente de la República que presentan iniciativas para aumentar la prisión preventiva, los ministros que lleguen a fallar y quieran desnaturalizar la sentencia a la Corte Interamericana, serían responsables en probabilidad de delitos de lesa humanidad. Eso se integraría en la lista para que la Corte Penal Internacional pudiera entrar a trabajar y resolver esto. No es un problema entre partidos políticos, no es un problema entre ideologías, es un problema de un Estado totalitario, de un Estado absolutista en contra de los derechos humanos. Entonces, los gobernadores que se suman a esta política están traicionando los derechos humanos y traicionando los derechos humanos quiere decir traicionar al pueblo. Cuando el poder público, según el artículo 39 de la Constitución, está constituido para beneficio del pueblo y traiciona, entrega los derechos humanos, decía la maestra Sandra, a veces desinformados, a veces con dolo, a veces con el conocimiento de causa y hay gente, nuestro pueblo no comprende la situación. Si comprendiera que está entregando su libertad, si comprendiera que está entregando su derecho a un justo proceso, a la presunción de inocencia, otras condiciones tendríamos en el país. Maestra, en ese sentido podría ampliarnos lo que estaba mencionando desde un principio y sobre todo el origen de la resolución que hoy tiene la Suprema Corte en este debate. Respecto del caso internacional. Exactamente, ¿cómo llegamos a un punto en el que México es sentenciado por instancias internacionales? ¿Qué instancias y qué fue lo que conlleva? Bueno, el caso Sompáxtle, Tectile y otros versus México, primero siguió su trámite ante Comisión Interamericana y ya cuando la Comisión Interamericana que es el órgano cuasi jurisdiccional en este sistema regional interamericano del que es parte del Estado mexicano decide someterlo a la jurisdicción ya de la Corte Interamericana que ya es un tribunal, que ya es sentencia, que nos olvidamos de las recomendaciones, observaciones y no se ordenan cuestiones específicas, es que nos incorporamos mi colega Carimillo al litigio que ya llevaban la Red Solidaria y que también al inicio habían acompañado otras personas por la detención de los hermanos Jorge y Gerardo Sompáxtle, Tectile y de su amigo el señor Gustavo Robles que en paz descansa. Entonces, ahí cuando se lleva el caso ya ante Comisión Interamericana se estaba enfocando en el tema del arraigo y la figura del arraigo ya había sido todo un tema de observación internacional, o sea, ya nos habían dicho tú no puedes detener para investigar, algo debes tener para que puedas poder restringir la libertad de una persona. Entonces, estas dos figuras le costaron mucho trabajo a las juezas y jueces interamericanos cuando ya estaban en la corte entender cómo era posible que México tuviera eso además de otros problemas que ahorita comento. Entonces, estaba centrado en el tema de arraigo, cuáles eran las violaciones de derechos humanos que se había cometido contra estas tres personas por la aplicación de la figura del arraigo, pero también se sabía que se les había aplicado en ese momento una prisión preventiva por el tipo de delito o por la gravedad que son estándares prohibidos, por eso es inconvencional, es violatorio de derechos humanos. Entonces, ya cuando mi colega y yo entramos a la representación de las víctimas en el caso, también nos dimos cuenta que estaba el tema de prisión preventiva, o sea, que era una oportunidad que se abría. El arraigo ya era un tema que más o menos el Estado mexicano, inclusive la Corte, la Suprema Corte ya se había pronunciado que era violatorio de derechos humanos, o sea, como que por ahí iba y la defensa del Estado estaba concentrada ahí, entonces cuando llega nuestro escrito de solicitudes, argumentos y prueba que se notifica al Estado, pues se dan cuenta que íbamos no solamente por arraigo, sino también por las violaciones por el tema de prisión preventiva automática, forzosa, que en algunos lados es oficiosa, pero nosotros acá le llamamos oficiosa por el catálogo de delitos, no por otras condiciones que se marcan que no son convencionales y que obligan a aplicarla, la prisión preventiva. Entonces, también nosotros en esa representación alegamos que había, se estaban dando estas violaciones, pero en relación con un incumplimiento a las obligaciones generales del Estado, que es el artículo segundo de la Convención Americana, no es lo mismo que por un acto de una autoridad, de agentes estatales, una mala aplicación quizá de los protocolos de la norma, tú violes los derechos de estas tres personas a que hablemos de un incumplimiento de obligaciones generales, porque aquí la cuestión es que hay un incumplimiento de obligaciones generales, que cuáles son, adoptar todas las medidas necesarias, todas, todas legislativas, judiciales, ejecutivas, todas las medidas para que se cumpla con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el Estado también, cuando hubo algunos acercamientos, pues ese fue un tema delicado y finalmente lo tuvimos que trabajar ya en el litigio ante la Corte Interamericana, allá en San José, Costa Rica, y obviamente con todos los envíos, los documentos, etcétera, pero la audiencia, por ejemplo, es pública, esa se puede consultar en la página de la Corte Interamericana, y entonces ahí se vio que el problema es más grande, porque el Estado mexicano a todas las personas que les está aplicando la prisión preventiva o el arraigo, pues está incumpliéndoles a todos, está violando los derechos en general y se logra una sentencia, se espera la notificación, cada quien presentó sus alegatos y se logra la sentencia donde dicen si hay violaciones de derechos humanos a estas tres personas, pero además si hay un incumplimiento a las obligaciones generales del Estado. Entonces, deroga ya el arraigo, que era algo que nos habían dicho mínimo en 18 recomendaciones de organismos internacionales en otros momentos y tienes que adecuar toda, toda tu prisión preventiva, toda tu prisión preventiva. Entonces, así es como, pues obviamente con un trabajo duro, muy técnico, porque la Corte Interamericana es muy técnica. Sí. Entonces, el manejo del conocimiento del derecho tiene que ser de muy, muy preciso, muy dedicado, cuidar mucho los detalles, estar en todo y aquí yo quisiera hacer mención para, tanto para las personas público en general que nos escucha, como para las personas de comunidad UAM, estudiantes, que yo en otros momentos siempre les decía a mis estudiantes, el derecho internacional tiene que venir a, tenemos que utilizarlo como una herramienta para consolidar todos los esfuerzos nacionales, o sea, el trabajo que tienen los tribunales nacionales es de muchos más, miles de casos que la Corte o que la Comisión Interamericana, no es comparar o de meditar uno u otro trabajo, simplemente aquellos sistemas entran cuando ya no se pudo hacer nada en el ámbito nacional y nosotros tendríamos que buscar utilizar todo ese derecho internacional, pero para evitar llegar a esas instancias, más bien lograr justicia para las personas en nuestro país y en medida de lo posible que no todo se tenga que judicializar, o sea, que haya buena política pública, que haya buena política de prevención, de violaciones de derechos humanos, etcétera. Y ahora, que quizá lo pueda comentar el doctor un poquito más adelante, porque son los retos, o sea, uno tiene que estar pendiente de cómo avanzamos, cómo avanzamos, cómo logramos cumplir las sentencias a un paxtle, pero además tienes que cuidarte los retrocesos, retrocesos que quieran incumplir una sentencia, retrocesos, algunas reformas en materia de amparo que vienen y limitan todavía más nuestras posibilidades de defensa. O sea, cuando llega el caso a Corte Interamericana y a Comisión previamente, era porque nos quedamos sin posibilidades de defensa de los derechos, de evitar que se siguieran violando derechos humanos con el marco jurídico nacional. Por eso uno va a las instancias internacionales y lo que vemos acá es una situación que ya no es nuevo, o sea, de gran impunidad en nuestro país y está limitando todavía más las posibilidades de defensa, base y litigas, 15, 16 años, una sentencia en el ámbito internacional viene, si no lo quieren cumplir, se van dejando sin opciones a todas las personas, a la sociedad en cuestión pacífica y eso debe alarmarnos, o sea, si nosotros no podemos confiar en que la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad, llama mucho la atención que la canciller, Bárcenas, que había hecho un trabajo ejemplar en el PNU, venga a hablar y a pedir y a firmar una carta para incumplir una sentencia que estoy segura sabe, no hay posibilidad de que no entienda, que está violando los derechos de las personas. Entonces, hubo mucho trabajo obviamente también de las juezas y jueces por entender nuestro derecho y tampoco permitir que se les presionara y se limitara que es algo que tendría que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, su independencia judicial. O sea, atentados contra la independencia judicial tenemos, pero se tiene que fortalecer y creo que ese también fue un tema importante acá porque cuando yo doy clases para la Escuela Federal de Formación Judicial, juezas, jueces, secretarias, secretarios de juzgado, gente muy preparada de los juzgados federales, estaba esperando una sentencia así para respaldar lo que ya veían que tenían que hacer pero habían recibido órdenes en contra, inclusive se les había investigado, se les habían abierto procedimientos, etcétera. Entonces, esperaban la sentencia porque sabían que era lo correcto y ahora está en juego eso, pero creo que es mucho más lo que está en juego. O sea, si nosotros ya no podemos confiar en nada, nada, nada del Poder Judicial, en nada de nuestro Poder Ejecutivo, no podemos confiar en el Poder Legislativo, no tiene sentido que existan, pero ya hemos visto lo que sucede cuando no hay una institucionalidad. Entonces, nadie quiere eso pero no están dejando otras opciones y creo que eso tiene que alertar, o sea, las personas no es nada más prisión preventiva, tienen a las madres buscadoras acá en La Jusco, en Guanajuato, en distintos estados que no están teniendo una respuesta, hay muchas situaciones que no tienen una respuesta y el gobierno, entendiéndolo como ese modelo, en este momento la cuarta transformación, pero que seguía como por partidos políticos, hemos tenido fallas, no nada más ahorita en los exenios perios, pero creo que ahorita es preocupante la forma en la que tan abiertamente buscan llamar a que se sigan violando los derechos humanos, eso es inaceptable. Esto que mencionó, maestra, es muy importante, como ciudadanos sabemos que existe una estructura y sabemos que lastimosamente si nuestro sistema de justicia no llegara a resolver una situación, bueno, tenemos una carta que son las instancias internacionales, pero ¿qué pasa cuando estalla estas resoluciones? Bueno, pasamos a un tema más social y político en el cual es comprometedor y vamos los resultados porque no es la primera vez que sucede y las consecuencias que tiene. Profesor, iba a complementar con algo adelante. Sí, gracias Rafael. Es precisamente eso, si te cierran todas las vías civilizadas, todas las vías pacíficas, todas las vías legítimas, legales, primero litigas en el país y te cierran las puertas. Litigas en el extranjero, te abren las puertas y te dicen si hay violación de derechos humanos y cuando le mandan al país cumplir esa sentencia internacional, pues hay esta reacción de todos los gobernadores, del Gabinete de Seguridad, de los partidos, del Partido Morena, del Presidente de la República y van a someter a la Suprema Corte de Justicia, ya no van a quedar salidas pacíficas. Están forzando otras opciones, la propia Constitución dice cuando yo pierda vigencia por un movimiento injustificado, permaneceré presente y después de que se pacifique la situación, volveré con mi legalidad, con mi legitimidad. En el día 24 de abril, hace menos de 20 días, el Congreso de la Unión cambió la ley de amparo y dijo que ya no va a haber suspensión con efectos generales y que volvemos a la fórmula Otero en donde cada quejoso tendrá que ir a reclamar sus derechos y niegan ya los avances que se tenían en derechos humanos, los avances que se tenían en los los intereses colectivos y dicen que ya no va a haber suspensión con efectos generales contra leyes y ya no va a haber al rato suspensión contra actos del Ejecutivo y ya no, entonces van a, ya cancelaron. Lo importante en el juicio de amparo es la suspensión y ya el 24 de abril el Congreso de la Unión por 283 votos a favor de Morena y sus aliados contra 213 de la oposición, ninguna abstención, reformó la ley de amparo. Entonces, ya no están dejando salidas y esto es grave, tú lo mencionas, la maestra lo menciona, Emanuel, hoy en Alemania están celebrando los 300 años del nacimiento de Emanuel Kant. Emanuel Kant en su vida dijo los gobiernos nacionales, los estados van a ser tan corruptos, vamos a llegar a un momento en el que van a ser tan corruptos y tan autoritarios y tan déspotas que ninguna solución van a dar a los problemas de la nación y esos problemas tendrán que irse a buscar a los tribunales internacionales. Estos tribunales internacionales han favorecido los reclamos, han asistido al pueblo de México y al pueblo latinoamericano y estos gobiernos nacionales ves que se resisten. Hay una situación cuando la verdad y la luz y una idea le corresponde la razón, ella va brillando y se va abriendo paso. Tú y yo lo comentábamos hace un año que nadie sabía en qué consistía la Sompax del Tecpile. Tú y yo lo comentamos porque nos hiciste favor de hace 10 años hacernos otra entrevista y nos ayudó mucho. La entrevista, la difusión que se da informa a la gente y permite que la gente comprenda la naturaleza del acto y las consecuencias. Nos ayudó. no es una ayuda que tú o yo o la maestra hayamos dado porque queramos darla, sino que como formamos parte de la Universidad Autónoma Metropolitana es un compromiso de nosotros sumar esfuerzos para solucionar los problemas nacionales. Entonces, este es el peor problema nacional porque está amenazada la libertad, está amenazada la presunción de inocencia y la UAM después de 40 años la maestra ganó el caso porque con Karim y con Ernesto y con la Red Solidaria representaron a las víctimas y ella es egresada de aquí afortunadamente, ella es profesora de aquí, pero nosotros contribuimos con amicus curia, con el resultado de nuestras investigaciones se los entregamos a la Corte Interamericana y hoy hoy hemos acudido como amigos de la Corte Mexicana diciéndole que no se deje presionar, que ella no, tampoco puede hacer más de lo que el derecho le permite, todo eso lo hemos hecho yo como resultado de mi proyecto de investigación que tengo registrado en 1117 aquí en la en la UAM Azcapotzalco. Entonces, es cumplir, es estamos poniéndonos en la situación que Manuel Can previó hace 200 años y decimos que esa verdad, esa luz, ese bien va brillando. Hace un año le dieron medio minuto en un noticiero, México fue llamado a cumplir, a adecuar su prisión preventiva oficiosa y un año después cuando debió haber informado no informó y un año y 12 meses todo el país está amenazado por la CONAGO, por el Gabinete de Seguridad, por el Presidente de la República y creemos que por la Corte, una parte de la Corte, el proyecto de la Corte, el proyecto original, el primer proyecto del Ministro Pardo Rebolledo dijo no hay más que cumplir y entonces tenemos que ordenar la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa. Así decía Aguilar Morales y así decía la propia Lucía Piña que hoy es Presidenta de la Corte en septiembre de 2021, septiembre de 2022 y retiraron sus proyectos y nosotros sabíamos que habían traicionado al pueblo de México, hoy sabemos por esa experiencia adelantamos que la Corte va a ceder pero la sentencia son paxtla y está estudiantes nuestros nos dicen maestro dudamos que la Corte vaya a ejercer su papel y vaya a decir que se inaplique la prisión preventiva oficiosa es decir que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana busquemos otros medios no, no, no los medios son los legítimos y los tribunales propios compañeros de la Universidad Metropolitana dimos una conferencia el 7 de febrero de 2023 15 días después de que se notificó la SOMPAX estaba la maestra estaba Carlos Karim estaba la década contra la impunidad estaba la maestra jefa del departamento Yasmín Sánchez Estrada estaba nuestro director de la división el doctor Manuel y ahí estuvimos discutiendo y los propios profesores decían hasta ya llega la SOMPAX no la SOMPAX es nomás que le den su indemnización a los señores que le den su beca y que les pidan una disculpa pública no porque como bien dice la maestra la condena fue por violar el artículo 1 y el artículo 2 de la convención que México tiene que reestructurar su sistema jurídico y entonces esto va brillando Rafael aunque la corte nos vuelva a traicionar o se solidarice y creo que la SOMPAX por ella misma está brillando y se está abriendo paso hoy tenemos a toda es necesaria la CONAGO para tratar de frenar a la SOMPAX es necesaria el gabinete de seguridad es necesaria la presencia de la corte es necesaria la presencia del presidente de la república y del partido morena todos están echando un montón para asfixiar esa idea esa idea va a seguir brillando y nosotros como bien dice la maestra tendremos que buscar los canales adecuados para defender los derechos humanos porque es nuestra obligación como miembros de la comunidad metropolitana yo creo que ese es el tema clave que nos tiene aquí y por el cual los invitamos a este espacio porque aunque es un tema que desde el derecho se podría estudiar desde varias perspectivas la realidad es que es de relevancia nacional por distintas situaciones por la relevancia que tuvo en el tema internacional y porque como ciudadanos cuando comprendemos el día a día y lo peligroso que puede ser que se te acuse de un delito inmediatamente se active la prisión preventiva pues es cuando descubrimos la peligrosidad y la envergadura del problema en el cual hoy nos encontramos para ir cerrando este espacio maestra le gustaría acompañar unas palabras sí sólo cerrar una idea cuando yo hacía mención a que con mis estudiantes o en distintos espacios de docencia cuando les digo hay que aprovechar lo internacional para consolidar lo nacional pero la idea es que las víctimas que los equipos legales no tengan que estar litigando todo lo internacional pero con estas modificaciones uno con el incumplimiento de las sentencias internacionales con la negativa ya que teníamos por ejemplo con toda la discusión que se dio en su momento con el principio pro persona y que si entonces podíamos nosotros buscar el amparo contra reformas constitucionales que no teníamos que fuera también pero además cuando nos decían en la 293 no pues todo muy bien con el principio pro persona siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la constitución y precisamente ahí es donde nos ayudaba más el principio pro persona pero hay muchas cosas que ahorita el discurso cambia se ve una necesidad en la que yo digo a mis estudiantes si antes buscábamos conocer el derecho internacional por tenerse conocimiento el momento excepcional utilizarlo para litigar fuera pero que nadie quería ir a gastar dinero hacer pasar a las víctimas procedimientos tan largos etcétera hoy no nos están dejando opciones o sea si bien todavía tenemos que seguir intentando porque es así es una consideración personal que tengo pacífico protesta social está viento pero no se puede dejar de litigar o sea no tenemos que dejar hay que mostrar o hacer todavía más evidente si la institucionalidad va a seguir fallando de forma sistemática porque todo lo que sea violento no nos va a dar buenos resultados pero tampoco podríamos nosotros quedarnos con los brazos cruzados donde solamente nos dicen algunas personas la sentencia de la corte no se puede aplicar no vamos a poder hacer todo eso es imposible que revisemos todos los casos de las personas en prisión preventiva es algo que tenemos que hacer o sea que las cosas sean complejas que lograr una mejor situación sea complejo sea difícil sea tardado sea laborioso no quiere decir que sea imposible y no podríamos nosotros menos creo yo en la UAM pero no en el país nadie debiera cruzarse de brazos y decir pues esta es la realidad la vida es injusta porque la vida puede ser justa o injusta pero aquí estamos hablando de la institucionalidad estamos hablando de las resoluciones de un poder judicial estamos hablando de los actos de un poder ejecutivo y de un poder legislativo y ahí debe haber mejores mecanismos de control y fiscalización entonces no se puede dar uno más que un instante de decir cómo es posible esta realidad cómo es posible tanto sí mismo cómo es posible tanta crueldad con las demás personas pero luego te repones y dices ahora vamos a presentar este amparo contra este retroceso en tema de amparo ahora vamos a salir a las calles ahora vamos a hacer más programas de radio ahora vamos a informar más a las personas porque efectivamente está en riesgo los derechos la vida de las personas la posibilidad de una vida digna o sea hay mucho mucho más en juego de lo que pudiera inclusive verse como derechos específicos violados en los puntos resolutivos de la sentencia entonces creo yo que justo como nos marca nuestra ley orgánica acá pero como nos indica el sentido común y la necesidad de sobrevivir y no en las peores condiciones o condiciones mínimas sino de buscar los mejores estándares siempre, siempre, siempre trabajar por mejores condiciones y si no si la vida se te ve en ello pues la vida se te ve en ello pero te pusiste a trabajar y puedes estar generando precedentes pero el conformismo o el pensar que no hay nada el mundo ya la impunidad no es cierto estas personas no van a estar siempre en el poder quienes estén tomando decisiones hay un tema de democracia que tenemos nosotros que cuestionarnos que rescatar quizá México siempre ha señalado como que no llega no llegó al límite como las dictaduras en el cono sur pero creo yo que eso ya no es lo que estamos viviendo actualmente estamos en un cinismo en un absolutismo en una situación que a veces alguien podría mencionar inclusive como una caquistocracia o sea nos están dirigiendo las peores personas y eso es inaceptable algo tenemos que hacer y tenemos que hacer mucho bien organizados bien pensados de forma seria pacífica legal entre ellas pero no todo va a resolver el derecho o sea el tema de la inconformidad de la indignación de la participación de las personas es fundamental de cualquier persona con eso cerraría muchas gracias doctor gracias Rafa solo señalo todos estamos amenazados todas y todos porque la prisión preventiva oficiosa se aplica a delitos electorales pues si yo con mi plática influye en el ánimo de alguien para que vote o no vote o vote en determinado sentido ya cometo el delito esto no está en la constitución sino está en el decreto de 2021 se sirvió con la cuchara grande el congreso la unión ya no como constituyente sino como legislador federal y reformó la ley de delitos electorales y metió este delito de de la influencia en la votación metió otro delito del uso de programas sociales metió el delito de protesta si yo protesto y con esa protesta suspendo la construcción de una vía general de comunicación ya incurro en la prisión preventiva están metiendo los delitos que a ellos les acomoda para seguir manteniéndose en el poder entonces es falso que la prisión preventiva oficiosa si se deja de aplicar amenace la seguridad pública para eso están los policías para eso están los militares para eso está la guardia nacional para eso están los marinos pero como no quieren hacer su trabajo quieren que se garantice la seguridad con la libertad del pueblo con la amenaza del pueblo le infunden pánico le infunden rencor le infunden resentimiento y entonces generan es el populismo punitivo aumentar las penas para para seguir gobernando y aprovechar los peores sentimientos y las peores técnicas para para tus provechos entonces todos estamos amenazados se está trabajando en una forma que 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 solo ven para sí hay un artículo en alegatos en el último alegatos en el 115 que aquí te traje le traje otro a Claudia entonces en este 115 nosotros decimos el gobierno morenista es democrático entonces lo estudiamos a la luz de la carta de la OEA a la luz de la carta democrática de la ONU a la luz de lo que dijo Hannah Arendt en su libro el absolutismo los orígenes del totalitarismo lo que dijo Lincoln Abraham Lincoln y Montesquieu sobre la división de poderes entonces ahí hay una respuesta que nos dice por qué en forma fundada motivada en forma documentada y les recomiendo que lean este artículo está en línea no necesitan comprarlo también está en papel pero también está en la página de alegatos la Universidad Autónoma Metropolitana esta misma entrevista las entrevistas tú me hiciste unas entrevistas como miembro de la División de Sociales hoy nos haces una entrevista como miembro de la Rectoría de la Unidad la Rectoría de la Unidad la División de Ciencias Sociales y Humanidades el Departamento de Derecho han respondido al principio yo noté que era lenta su reacción pero ha ido aumentándose ya ahorita nos invitaron a una conferencia internacional con el maestro Carlos Durán de nuestra de nuestra área de investigación de derechos humanos y alternatividad jurídico social ya nos invitó el eje de derecho procesal y amparo a la maestra y a un servidor ya nos invitó el eje de penal con la maestra doctora Alicia Solini al frente la maestra Susana Núñez ha respondido como que se van sumando las voluntades y todo alrededor de este cumplimiento de nuestra ley orgánica del artículo 2 que tenemos ese compromiso entonces yo creo que con esto cerraría Rafa soy escéptico la vida me ha enseñado a dudar yo creo que la corte se va a doblegar ahora el 13 de junio que discute cómo va a cumplir la Sompax Tletepile va a traicionar al pleno regional de la región Norte Centro Norte que dijo que no había más que cumplir y hay jurisprudencia firme a esa jurisprudencia firme la traicionó el pleno regional Centro Sur de los otros 14 la traicionó el gabinete de seguridad y esperemos yo ruego y espero equivocarme y que la corte mexicana responda le hicimos llegar ese amicus curie en siete páginas con toda la teoría del derecho internacional toda la teoría del derecho procesal los compromisos diciéndole que ella está para defender al pueblo y el pueblo es el detentador de los derechos humanos no debe satisfacer intereses políticos debe proteger los derechos humanos entonces esperemos que yo me equivoque y que ella los defienda que asuma su papel de que estamos bajo la jurisdicción contenciosa de la corte interamericana y no sigamos incumpliendo y no se sume a la lista de los que cometen crímenes de lesa humanidad con eso cerraría yo Rafael y agradeciéndote tu amabilidad tu gentileza y diciéndote que seguimos comprometidos con los objetivos de la UAM muchísimas gracias pues les agradezco que hayan aceptado la invitación que hayan aportado esto esta información relevante les dejaremos aquí si nos estás viendo por youtube te dejaremos aquí en los comentarios la legatos en la versión digital la nota que te mencionamos y cualquier otra información que consideren relevante que debamos compartir en la comunidad y si nos estás escuchando por spotify puedes mandarnos un mensaje en nuestra cuenta arroba ideaguam en instagram y te compartiremos exactamente la misma información que puedes encontrar en youtube este capítulo estará saliendo a finales de mayo así que cuando veas este episodio verás que la información estará más que vigente que incluso estará cercana a la discusión que se va a realizar según nos cuenta por la fecha en la suprema corte de la justicia de la nación así que encontrarás todos los elementos si te interesa el tema te puedes acercar a nosotros y te invitamos a que nos sigas y nos acompañes para que encuentres más episodios como este maestra doctor muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes hasta luego